A ver, ahí le va, artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ninguna persona se podrá impedir, se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos el ejercicio de esta libertad, sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por una resolución judicial. Artículo quinto, ahí le va, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Entonces, ¿por qué el gobernador está actuando de forma discriminatoria, está discriminando en el Estado de Michoacán desde su posición como ejecutivo? Dice textualmente que en el Estado de Michoacán, escuche usted, habrá plazas para los normalistas, para los normalistas de escuelas públicas estatales y federales. Ese es un acto violatorio de garantías individuales fundamentales porque, ¿por qué no va a haber plazas? ¿Por qué no va a haber oportunidades para los egresados de normales privadas? ¿Por qué no las va a haber? Escucha lo que dice el gobernador. Va a haber plazas para los normalistas y para los normalistas de escuelas públicas estatales o federales. Estoy convencido de que Alfredo Ramírez debe explicar por qué está discriminando a los egresados de escuelas normales privadas de Michoacán y por qué no tienen el mismo derecho que los egresados de escuelas normales públicas. Es más, sabemos, está claro el propio gobernador, que los egresados de escuelas normales públicas no están preparados para estar frente a grupo. Los preparan para todo, menos para impartir cátedra. Los que estudian en las escuelas normales privadas, y se puede demostrar fácilmente, están más preparados para estar frente a grupo. ¿Por qué entonces los discrimina y les niega la oportunidad de poder concursar por una plaza para poder desempeñar la función para la cual estudiaron? Eso lo debe explicar el gobernador.